Bueno, con respecto a otros espacios, también el diálogo entre monumento y entorno se va a desarrollar en forma más feliz o menos feliz, en el caso del monumento a Mitre, que está en una lomada de lo que fue una antigua quinta, vamos a tener el monumento a Mitre y en otra, paralelamente, donde estaba la residencia presidencial, el monumento que contribuyó uno de los arquitectos fue Clorín de Testa, la Biblioteca Nacional, donde hay todo un tratamiento también escultórico, para que se pueda contemplar como sobre un pedestal, tanto el monumento a Mitre como el monumento a la Biblioteca Nacional, que aprovechan también las circunstancias topográficas, la del terreno, para monumentalizar el espacio. Y otra cuestión, acá vemos la diagonal norte en la etapa constructiva, en donde, este es un artículo muy interesante del año 29, en los años, fin de los 20, creo que le hablamos, pero ahora les voy a mostrar con las pruebas, a fines de los 20, los diarios empiezan a utilizar mucho el avión para hacer aerofotografías, entonces era muy buscada la lámina con la aerofotografía, cuestión que para nosotros hoy con los drones es moneda corriente. Entonces es muy interesante observar las vistas aéreas con los cambios de la ciudad. Y entonces, bueno, este artículo habla sobre los jardines que se hacen en las cúpides de los edificios de altura, y en la misma época, fíjense, de la mirada historicista, donde se ponía como modelo esta mirada del academicismo tardío, empiezan a promoverse, especialmente en la primera exposición de urbanismo que se hizo en el año 32, y donde se planteó un plan regulador bajo el ideario de los congresos internacionales de arquitectura moderna, vemos que ya los diarios empiezan a promover estas formas que, de algún modo, se empezaron a llevar adelante, ¿no es cierto?, estas propuestas, especialmente en las grandes avenidas. Creo que este desarrollo se planteaba en la avenida Córdoba, pero vamos a encontrar como una búsqueda de romper, como pedía Le Corbusier, con esta forma de la manzana completa, y buscar este ideal de mayor aireación e iluminación en las construcciones de altura, que también lo propone Gropius, en los artículos que les hemos propuesto. Bueno, entonces acá hay una especie de tratamiento también escultórico del edificio en sí mismo, no la escultura tradicional, académica, como quería Bustillo, de que la escultura sea el complemento de la arquitectura, la escultura convencional, sino el mismo edificio se transforma en un monumento en sí mismo. Esto lo plantea Giedion en la nueva monumentalidad, también en el artículo que le hemos seleccionado. Y, bueno, paralelamente a este desarrollo, de acuerdo a las propuestas del movimiento moderno, fíjense lo que pasa en lo que hoy llamamos barrio parque, en la misma época, Charles Tice diseña un barrio que tome como modelo esas propuestas inglesas de... cuando empiezan a surgir los slums, se dicen, o los barrios obreros acumulados, que empiezan la propuesta de poner jardines y parques. Nosotros también hemos tomado en forma tardía esa propuesta, con barrio parque, diseño de Charles Tice, pero donde se empiezan a poblar, fíjense en forma tardía, porque el proyecto es prácticamente, acá lo vemos el loteo en el año 29, empiezan a poblarse de residencias a fin de los 20 y hasta la entrada de la década del 40, hasta fines de los 40, inicios de los 50, de estas propuestas academicistas. ¿No es cierto? Mientras, años anteriores también se planteaban estos proyectos, de manera tal que vemos cómo hay etapas reales, que es lo que Gropius y Gedeon critican en sus artículos, con respecto a los Estados Unidos también. Entonces, es interesante esta mirada, la mirada de donde hay un último estertor, donde se proclama la importancia de la escultura académica y de la pintura, y del tratamiento academicista del edificio. Bueno, pero que rápidamente esto va a mutar en los 60, en los 60 ya definitivamente estas propuestas quedaron aisladas, siguen existiendo en el caso del proyecto de bustillo de la casa de la familia Torkis, que hoy es la Embajada de Bélgica, pero muchos otros edificios podemos apreciar en esos artículos que suelen salir en los diarios, como en La Nación hay un artículo muy lindo de cómo, antes y después, cómo la ciudad academicista va a dar lugar en la década del 60, allá a la uniformación, la uniformación propia del racionalismo tardío que hemos tenido nosotros a partir de los 60. Y después hay otra cuestión interesante, que Charles Tice deja una dinastía de arquitectos paisajistas, que llegan hasta la actualidad, hoy tenemos a Carlos Tice IV, en donde el espacio verde se va a poblar de monumentos, mientras la ciudad se va modernizando. Entonces va a quedar como el último refugio académico, digamos, va a ser el espacio verde. Entonces aparecen los proyectos de Carlos León Tice, hijo, muchos parques de nuestra ciudad, los cambios se le atribuyen a Charles Tice erróneamente, como por ejemplo la Plaza San Martín en Retiro, que en los años 30 la modificó Carlos León Tice, donde ahí se perdieron muchos edificios, bueno, se perdió el pabellón del centenario, en esa modificación del 30 y pico. Sonia Bergman es la principal especialista en espacios verdes, y tiene un libro enteramente dedicado a Carlos León Tice, no al padre, sino al hijo, que hizo prácticamente la mayor parte de las transformaciones que vemos en nuestros espacios verdes son obra del hijo más que del padre, en los barrios, ¿no? Bueno, y la importancia del arbolado público, que se transforma el árbol en monumento en sí, no sin controversia, por qué tipo de especie elegimos, pero basta ver la 9 de julio, como en las distintas estaciones del año, el mismo árbol se transforma en monumento en sí. Yo lo estoy viendo mientras hablo con ustedes, bueno, sería cometer la desprolijidad de mover la cámara para poder apreciar, y a medida que avance el curso, vamos a ver cómo va mutando la avenida 9 de julio, y cómo va mutando nuestras calles con el arbolado público, y esto fue pensado y repensado por Tice, tanto por Carlos León como Charles Tice, porque, ¿qué pasa? Este es un monumento que muta, el árbol es un monumento, también es una escultura, pero que va mutando a lo largo de las estaciones del año, entonces es muy interesante el estudio. Y para muchos visitantes extranjeros, yo pienso siempre, o en japoneses, o hay turistas que vienen de algunas ciudades de Europa donde no hay arbolado público, ustedes se van a llevar la sorpresa que en España el arbolado público puede aparecer en grandes ciudades como un evento tardío, pero en muchas ciudades pequeñas y medianas no hay arbolado público, les quiero advertir, igual que en ciudades italianas, el arbolado público es una cuestión que llama mucho la atención en nuestra ciudad. Existe esa zonificación, que hay un gran parque, o varios grandes parques, igual de Bulón, cada ciudad tiene el suyo, Manhattan tiene el Central Park, pero nosotros hemos logrado, digamos, para vermos algo bien en nuestro país, no está todo tan mal en nuestra ciudad, tenemos esa mistura, que en los barrios tenemos la importancia del arbolado público. Lamentablemente en los últimos años hay un odio al árbol, yo les conté que tengo un vecino que es excelente, por suerte no va a ver este video, que me dice que a los árboles de la vereda tirémosle de a poco querosén, porque así se van secando y no nos molestan más, porque en otoño las hojas cubren todo. Bueno, esto no es que es un cuento, hay un odio al árbol. La otra vez tuve un juicio con una vecina que es lindísima la vecina, en vez de pelearme tendría que amigarme, pero ¿qué estaba haciendo? Estaba con una motosierra, cerruchando un árbol, hermoso, un jacarandá creo que era, porque tenía miedo que se trepen ladrones y le entren a la casa, pero ilegalmente, porque el arbolado no se puede tocar. Entonces yo le avisé a la gente del CGP, a la policía, no, estaban todos de acuerdo con la señora por miedo a los ladrones y yo quedé como el malo de la película, pese a que legalmente tenía razón yo mismo. Es decir, que no hay un... O sea, el árbol no se lo valoró. Tal vez los porteños no valoramos el árbol porque tenemos mucho arbolado público. Tal vez sea eso, ahora que pienso. Otra cosa que pasa con el arbolado también es que muchas de las empresas que se plantaron no son nativas, entonces generan un montón de alergias, un montón de alergias... Ah, hay una controversia. Entonces las mujeres mujeres son europeas y no se pudieron adaptar al sitio. Hay una controversia al respecto, de lo que decís vos muy bien. Cuando me tocó dar clase con los chicos de diseño de paisaje, que les di un curso de estética, aprendí mucho. Es más, hicimos unas clases públicas bárbaras, lástima, después no me dieron los tiempos para continuar, pero me hablaban mucho de las especies nativas. El decano de la facultad de aquella época, estoy hablando de la Universidad del Museo Social Argentino, aprendí mucho porque me explicó que hoy día están en boga las especies nativas. Por ejemplo, en Puerto Madero, por ejemplo, en la Reserva Ecológica se promueve lo nuestro, y en muchos parques hoy día que se están modificando. Es muy interesante esa mirada, que yo ignoraba completamente el comentario que hacés vos. De todos modos, bueno, no sé, hay especies foráneas que a mí me encantan, pero me acuerdo que... ¿De dónde va a estar el habitado? O sea, no podés poner especies nativas en cualquier lado. O sea, la vereda está vigilado qué especies te pueden levantar. Exacto, está muy bien. Porque si no, se pueden levantar las veredas y pueden formar cañerías de función de agua y demás. Fiorella, bueno, bárbaro tu comentario, porque estás haciendo un comentario desde el punto de vista del arquitecto técnico que está aconsejando al buen vecino que pretende tener una... Por supuesto, hay muchos problemas que tenés. Me estás aleccionando, porque es cierto que los vecinos no son tan malos, sino que el árbol... Las raíces van provocando problemas en las cañerías, en la vereda, levantan las veredas, obstruyen las cloacas. El problema es cuando se plantan árboles que no se pueden plantar por la especie de... Exactamente, muy bien. Hay una ley de eso. Los árboles se pueden plantar. Muy bien. El que es el mínimo tiene que tener dependiendo de la especie. Muy bien. Está muy bien tu observación porque vemos que no siempre tenemos el árbol correspondiente al espacio que disponemos. Entonces se provocan... Yo no sé, está bien. Me acuerdo hace años que discutí con un vecino que habían hecho un edificio nuevo de un arquitecto bárbaro, Regini, un arquitecto bárbaro, pero había un árbol en la entrada del garaje y lo estaban cortando. Lo sacaron porque molestaba el garaje y quedaba muy justo. Un árbol antiguo que era bárbaro nos daba... También era un jacarandá y pum, lo cortaron para que el auto entre más cómodamente. Bueno, no sé, pero parece que tenían razón ellos. La ley los amparaba. A veces también cuando... por proyectos, o por proyectos, o por proyectos, yo iba a un parque de loares donde es todo árboles. Qué bueno. Y, bueno, justamente ahora hicieron un complejo que se llama Tais, que es todo un nuevo, que hicieron todo un corredor gastronómico. Y el tema es que ahí, por ejemplo, vos, si sacás y te dan el tornizo para sacar el árbol porque derrumpe a tu proyecto y lo justifica, tenés que plantar 12 árboles más. Ah, muy bien. O sea, se encarga de pagar los árboles y pagar al personal para los plantes. Muy buena tu afirmación porque me recordás que estuve charlando con un primo mío que estuvo, que les conté, que estuvo en Energía Nuclear y ahora está en un proyecto de crear una moneda ambiental. Es decir, si vos talás bosque, pagás, no sé a quién, hay como una criptomoneda en donde vos estás pagándole a otro que planta árboles. No, y a veces hay árboles que son muy viejos y tienen peligro de que se caigan a los árboles, pero bueno, ahí... Bueno, lo que vos comentás a nivel local, me hablaron de una criptomoneda que se está creando, o se creó, ya existe, en donde la huella de carbono, vos pagás por la contaminación que producís, por volar, por manejar, por lo que sea, o una empresa paga un impuesto y le dan como un certificado que es valor agregado a la hora de vender un producto y que hay otro que con esa plata que vos pagás planta árboles. ¿No es cierto? Puede ser una cuestión así, pero a nivel global. Se está planteando crear una moneda en base a un valor que en la economía de mercado no se toma en cuenta, que es el impacto ambiental. que hoy día lo estamos teniendo en cuenta y que si se integra el capitalismo, esa variable va a ser fantástico, porque mucha gente que tenga que talar un bosque para plantar soja va a pagar un dinero y le van a dar a cambio una criptomoneda en función de lo que se invierta en otro lugar. Así que, bueno, ahí está expandiendo el rol del arquitecto también vinculado con la fauna de un lugar, porque de acuerdo a qué proyecto paisajista hagamos cambia la fauna. Y no es poca cosa tu comentario, porque he leído que en China han desarrollado un proyecto magnífico de edificios con mucho espacio verde. En Milán hay uno cerca de una de las terminales que es increíble. Yo siempre trato, saco miles de fotografías, pero después me puse a charlar con algunos vecinos de estos edificios que tienen tantos jardines verticales y en China hay un caso típico que la gente no quiere irse a vivir ahí. por los mosquitos, por las galimañas. Yo ignoraba ese aspecto. Claro, era muy lindo verlo afuera como monumento, una torre hermosa poblada de jardines verticales, pero en donde para nosotros es paradisíaco visto desde afuera, pero en donde la gente no quiere vivir. Porque también está la cuestión de los insectos, está la cuestión de las aves. Entonces es increíble, ¿no? Una variable que ignorábamos quienes no contemplamos esa cuestión. Y en China hay problemas con ciudades con mucho jardín vertical que la gente se resiste a vivir por los problemas de las alimañas, los mosquitos, las plagas. Increíble. Bueno, a mente que en Palermo, Hollywood, también es muy lindo tener un jardín vertical, pero es muy feo pagar las expensas para sostenerlo porque requiere mucho esfuerzo económico, ¿no? un jardín vertical. Bueno, pero a veces visto desde afuera... Bueno, y después empezamos a encontrar una etapa de esculturas abstractas que empiezan a poblar la ciudad en menor medida, no en la escala de las esculturas académicas de primera mitad del siglo XX, pero hay zonas, en particular, me acuerdo del proyecto de la Galería Centoira, de Osvaldo Centoira, en lo que era la recoba de Posadas, que ustedes lo pueden ver, cuando termina la 9 de Julio y empieza la autopista Ilia y toda una parte de la calle Posadas en la intersección con la avenida 9 de Julio, que hay esculturas abstractas, obras de Enrique Romano, obras de Marta Minujín, obras de Leo Vinci, en donde aparece ese diálogo de la escultura abstracta con la ciudad, que también no está difundida, hay sectores donde hay esculturas abstractas, por ejemplo, el Parque de la Memoria, en la Costanera Norte, y después podemos encontrar la escultura abstracta dentro de la ciudad, dentro de entornos urbanos, pero es escaso, el homenaje a la democracia de Chileacosiche, bueno, el obelisco de Buenos Aires, pero son excepciones, integradas a la ciudad. Hay una dificultad muy grande con el auge del automóvil, que son las autopistas en las ciudades, en las ciudades grandes. Nosotros acá tuvimos la controversia en 1980, durante la gestión del intendente Osvaldo Cacciatore de las autopistas urbanas, ¿no es cierto? Y que hacían, había todo una, proyectos muy idealizados de que se iba a poner abajo de las autopistas. Bueno, entonces, el entorno debajo de nuestras autopistas urbanas, dista, deja mucho que desear. Tiene un tratamiento disímil, hay distintas soluciones que se han encontrado, cómo trabajar el entorno de las autopistas, que siempre son elementos de hormigón. Uno puede encontrar la belleza del hormigón armado, que por supuesto que la tiene, pero muchas veces aparecen estas situaciones invasivas que cortan la ciudad, que la parten en dos, y que no sabemos qué hacer con el entorno. Yo acá les quería traer ejemplos comparativos, que uno puede cuestionar esta comparación tan extrema, entre la ciudad de Buenos Aires y lo que se ha hecho en Hong Kong, que también está poblada de autopistas, ¿no es cierto? Hong Kong es una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. Creo que está a la altura de Singapur en cuanto a la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Y ahí tenemos, les quería mostrar un ejemplo de, estamos hablando en el capítulo de entorno, cómo en el entorno podemos hacer intervenciones donde participen la escultura y la pintura y las distintas ramas del arte, de eso se trata. Puede haber un tratamiento escultórico de la autopista en sí misma, de las formas de hormigón en sí misma, como también se ha dado, y puede haber un trabajo, fíjense, en Hong Kong cómo amalgaban tradición con modernidad, que eso lo vamos a ver mucho también en otras ciudades como Singapur, como Tokio, Yokohama, esa amalgama entre modernidad y tradición. Y acá hay un ejemplo de un entorno que se los cito porque son fotos de mi teléfono, un poco caseras, fuimos a pasar un fin de año a Hong Kong y dramático porque se me perdió mi nene, imaginate, en un shopping gigantesco, miles de personas, se me pierde un nene de dos años, y como es de origen asiático, peor, se mezcló ahí en la multitud, pero lo reconocieron por el pelo enrulado que heredó de mi genética, entonces ahí apareció la policía con el niño, pero fue uno de los peores momentos que padecí en mi vida, perder un niño en la multitud de Hong Kong. Entonces, una ciudad tan maravillosa como Hong Kong, que ahora tiene tantas dificultades de tipo político y de tipo también sanitario, les quería mostrar qué solución se ha dado en la parte baja de una de sus autopistas, en el entrecruzamiento, un nodo de autopistas, se empezó a trabajar un jardín, un jardín al estilo, a uno de los estilos de jardines chinos, de los muchos que hay, ¿no? Entonces hizo todo un trabajo con, como decíamos en la primera parte de este encuentro, que se pusieron plantas locales, vinculadas a la zona, ¿no es cierto? Tropicales, y entonces hizo todo un trabajo muy cuidado de un jardín que se llama Nanleán, una obra muy reciente del 2006, estas imágenes son del 2015, en donde un lugar tan hostil como puede ser un bajo autopista se transformó en un lugar casi idílico, ¿no? Con una inversión determinada, un mantenimiento que hay que hacer, ¿no? Cosa que a nosotros nos falta, porque empezamos obras muy bien, pero después no le damos el mantenimiento adecuado, ¿no? Esa es una cuestión para tener en cuenta. Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Me contaste en el exterior que estaba en Buenos Aires preparado de aquí ¡Chup! ¿Qué era? Que Buenos Aires tenía tanto dinero que Argentina quería hacer Buenos Aires y a ver... ¿Qué? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No!